Porque cada encuentro que vos me regalas Ese momento se quedará en la tarde Llevo marcado en nombre de mi ciudad ¿Cómo estás? ¡Oreja! Es impresionante esto Buen día a todos ¿Cómo andan? ¡Qué lindo Quilombo! ¡Qué bueno estar acá! ¡Qué bueno estar acá! Antes de empezar, que invite a saludarlos A Inés Parry, Hernán Reyes y Sol Méndez Junto a los cuatro Encabezamos la lista de precandidatos a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires Es un gran honor estar acá Con todos ustedes Hoy es un día especial Por muchas razones Es un día especial por muchas razones Pero déjenme que hagamos énfasis en una Hoy nos acompaña Y está con nosotros Mauricio ¿Dónde está Mauricio? Subí a saludarnos ¡Ahí está! ¡Un fuerte aplauso! Gracias 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 Antes de darle la bienvenida Al resto del equipo que nos acompaña hoy Déjenme que les comparta un aprendizaje de estas semanas de campaña Con María Eugenia y con todos los precandidatos a diputados y a legisladores Venimos alertando Venimos diciendo De cuál es la importancia de la elección de este domingo Este domingo Se elige en la diferencia entre dos modelos Dos formas de ser Dos formas de país Dos formas de ser y hacer las cosas Hay un modelo Que te reta Que te grita Que busca excusas Y hay otro modelo Que se hace cargo Que resuelve Y pone las cosas en su lugar Pone a los chicos y las chicas en las escuelas Abre los comercios Y pone a cada vacuna En el brazo que corresponde En tiempo y forma Hay un modelo Que te estafó Que se burló de vos Que gobernó para los amigos Y hay otro gobierno Que gestiona con transparencia Que gestiona con rigurosidad Que gestiona sin privilegios Es un gobierno Que concibe la política Como una herramienta de transformación Y de vocación de servicio Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? En las últimas semanas Todos nosotros Hablamos con miles de jóvenes Y ellos nos dijeron Que incluso hay algo más Que se pone en juego Que se pone en juego este domingo No es solo los dos modelos de país Este domingo Lo que tenemos Es una gran oportunidad Una Una gran oportunidad Todos tenemos Amigos Conocidos Familiares Que se sienten Desilusionados Se sienten defraudados Se sienten expulsados Del país Se sienten echados Algunos Algunos Piensan que Seiza es la salida Pero hay otros Que ni siquiera Pueden imaginarse Subirse a la Richeri Esa es la realidad Que enfrentamos Estamos sintiendo Un grito De desesperanza Tan fuerte Quizás el más fuerte Que alguna vez Escuchamos Y los que gritan Gritan porque ven mal El pasado Gritan porque ven mal El presente Y gritan porque ven mal El futuro Porque hasta intentaron Sacarles La esperanza De un mejor futuro Esa es la oportunidad Que tenemos Este domingo Esa es la gran oportunidad La oportunidad De decir Basta Basta No va más No va más Y también Y también La oportunidad De que hay razones Concretas Para creer Hay razones Para creer Que un mejor futuro Es posible Y esta lista Esta lista De precandidatos A diputados Y de precandidatos A legisladores Son clave Para que ese mejor futuro Sea posible Por eso necesitamos Que nos apoyen Por ellos Por ellos Por ellos Por ellos Por ellos Y por nosotros En estos últimos días Tenemos que militar Tenemos que militar Con toda esa fuerza Con todas esas ganas Con toda esa energía Todos los votos Cada uno de los votos Porque cada voto Cada voto Cuenta Y cada voto Nos acerca más A esa ciudad Y a ese país Que todos nosotros Queremos Todos nosotros Nos involucramos En política Porque no queremos Ser espectadores No queremos No queremos verla De afuera Por eso estamos acá Porque queremos Ser protagonistas Es acá Es ahora El momento Para ser protagonistas Tenemos que dejarlo todo No podemos aflojar No podemos bajar Los brazos No podemos dejar Que la desesperanza La frustración Y el miedo Nos paralicen Porque esta Esta no es La vida que queremos No es la vida Que queremos Tenemos que recuperar Nuestro futuro Tenemos que recuperar Nuestro futuro Y tenemos que hacerlo Ahora Por eso Este domingo Vamos con María Eugenia Vamos con Martín Vamos con Paula Y le damos Un fuerte aplauso Y los recibimos A todos ellos Recibimos también Horacio Y sonríes en este momento A Martín A Patricia Vamos a respirar A Roja Diego A Martín Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe Y por querer hacerlo bien Me sale mal Pero quédeme igual Esta noche olvidemos Los dolores y brindemos Por la libertad Por toda la vida Por las cosas que pasamos Por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos A través del tiempo Una cosa más Una cosa más Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Que piensas en mí Sonríes en este momento En otro lugar Vamos a festejar Hoy es un día especial Por muchas razones Y una de las razones Es que hoy es el cumpleaños De María Eugenia Así que un muy feliz cumpleaños A María Eugenia Por toda la libertad Por toda la vida Querida Por las cosas que pasamos Que los cumpla Que los cumpla Feliz Estamos, vamos A través del tiempo Que iluminarás por siempre Mi mundo violento Que piensas en mí Sonríes en este momento En otro lugar Vamos a invitar Vamos a respirar Vamos a invitar al escenario Ahora que nos dé una palabra A Diego García Vila Y Roy Cortina Bienvenidos ¡Gracias! ¡Gracias!